Hola amigos de reality chismes y más amigos que la hija de Nurka ya se está yendo contra Brenda y es que amigos tenemos que Brenda y Romina Marcos son amigas desde hace algún tiempo de hecho Brenda comentó que ella tiene una conexión bastante buena con ella de tal manera que le tomó por sorpresa saber que no tuvo la misma conexión con su mamá y es que Brenda ha señalado que al principio pensó que tendría una amistad con la cubana pero que esto no ha sucedido y en cambio sintió más conexión con Laura Bozzo pero ahora tenemos que hay un comentario de Romina Marcos en el 24-7 que cuestionó lo que ha dicho Brenda en la casa y si se refiere a su mamá ya que escribió no me quiero equivocar porque considero Brenda mi amiga pero verdad que siempre habla de mi mamá sin mencionarla que tal amigos por otro lado amigos los hombres de la casa que están haciendo complot y es que el coco guay es que le hizo a Nacho algunos hombres está funcionando ya que ahora Juan Vidal está tramando que voten por los chicos de la habitación morada ya que en ocasión pasada los de la otra de cámara terminaron nominados pero amigos en este caso tenemos que la tía de Nurka se ha mostrado como la lleva y trae ya que ella va de grupo en grupo para que le platiquen su estrategia y se lo cuenta al otro y es que la recomendación que les da es que jueguen y tienen sus cartas para que ellos se destruyan y ella solo sea una espectadora más pero eso no se quedó ahí ya que el complot que se está tramando entre Nacho y su team se hizo evidente cuando él mencionó las iniciales de algunos chicos contra los que se irían que son Brenda Daniela y Natalia que tal amigos y es que el juego apenas está comenzando para varios mientras que para Nacho ya está claro cómo mantenerse más tiempo en la casa y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente